Hoy te traigo esta opción de otras iniciales, en este caso con cinta strass que está muy de moda, son bastante brillantes y le va a dar un toque a tu torta súper elegante y glamoroso Lo que necesitamos para hacer estas fabulosas iniciales son letras en MDF, pueden ser tanto cursivas como letras de molde Las cursivas van a quedar mucho más elegantes, así que bueno, ya es gusto personal cual les deseas, en este caso te voy a enseñar a hacer las de molde Pero procedimiento es exactamente igual con las letras que son cursivas Vamos a pintar lo primero la letra de MDF o madera, lo que consigas tiene que ser menos de 0.5 milímetros para que no sea tan gruesa y se vea mucho más profesional el acabado de la torta Y vamos a pintarla o vamos a teñirla en color plata Si tienes un spray que también sea con el efecto espejo pues te va a quedar mucho mejor, lo importante siempre es dejar esta base Que a la hora de colocar el strass, cualquier huequito que te quede fuera del strass pues no se vea mal Inclusive se pueda mezclar con lo que es la tonalidad del strass que es bastante brillante Del strass es una cinta bastante utilizada hoy en día en lo que son los eventos y decoraciones de boda Inclusive para centros de mesa, para cualquier tipo, la tarjetería también se utiliza bastante Y es muy común, lo pueden conseguir por Amazon, lo pueden conseguir por Mercado Libre, de muchísimos colores En este caso yo decidí hacer esta serie en plateado ya que es uno de los colores que más me piden Así que bueno, les quise dar esta idea que es bastante buena, bastante productiva y que les queda totalmente linda Les mostré anteriormente otro video de otras iniciales que con este caso eran un poco más limpias, no llevaba tanto brillo Pero que igualmente quedan bastante profesionales y te voy a dejar el link en la cajita de descripción Para que puedas ir a verla en caso de que desees otra opción Una vez pigmentada lo que es la letra, fíjense, esta es la famosa cinta strass, en este caso es acrílico También existe una que es como decir la original, lo que pasa es que son con brillantes Y lo que vamos a hacer es cortar, en este caso yo corté una sola hilera Porque me parece que es mucho más sencillo de trabajar con pequeñas cantidades y más si estás empezando Y vamos a tomar pegamento caliente, es decir silicón Y vamos a hacer unas especies de círculos que es lo que va a fijar nuestro strass Colocamos el inicio del strass y luego vamos a ir girando el strass cubriendo todo lo que es la letra Por supuesto, hay iniciales que son un poco más complicadas como la letra A Como la letra inclusive O, que no lo quieran por tener tanta circunferencia Van a tener un poquito de problema y les va a quedar como unos espacios Pues no hay problema, cortan la cinta strass más o menos de dos o tres brillanticos y pegan sin ningún problema En este caso quise mostrar la c, que es bastante sencilla Y fíjense lo único que tienen que ir es colocando pegamento Y ir dando vueltas sobre todo el eje de lo que es la letra De manera que cubran totalmente la pieza Es bastante sencillo, al principio quizás les cueste porque se les mueva Utilicen bastante pegamento y no se les va a ver Y de verdad que quedan, fíjense, quedan bastante elegantes A mi me fascina este toque que se les da a las tortas de bodas Porque es un poco común, personalizamos muchísimo lo que es el pastel Y les va a quedar grandioso En el terminado lo único que van a hacer es tomar, fíjense, pegamento en lo que son los laterales Y vamos a subir lo que es el strass de manera que cubra totalmente Cortamos con la tijera y una vez hecho esto pues ya tenemos lo que es lo principal Que es la letra cubierta con toda la cinta strass Si quieren utilizar el strass que es autodecible también se los recomiendo Lo que pasa es que tienen que inclusive reforzar con pega Para evitar que se les despegue cualquier cosa por la pintura más que todo Y bueno lo único que vamos a hacer ahora es abrir el orificio Para que podamos meter el palito o el mandador Para que pueda sostenerse de lo que es en la torta Recuerden como les dije en el otro video Si van a trabajar con este tipo de materiales que va dentro del pastel Tienen que cubrirlo con papel film o papel aluminio Ya que esto es tóxico y no queremos contaminar nuestro pastel Una vez hecho esto pegamos con pegamento Y estará lista nuestra inicial strass Espero que te haya gustado este video No olvides suscribirte, gracias por ver, chao